el mieloma es un cáncer de la sangre que comienza en las células plasmáticas de la médula ósea la enfermedad puede dañar los huesos el sistema inmunológico los riñones y el recuento de glóbulos rojos en este segmento doctores en casa entrevistamos a la presidenta de la fundación mieloma chile preste mucha atención doctor en casa estoy junto a catalina aorta y es directora de la fundación mieloma chile bienvenida cata a este programa un gusto tenerte hola claudio gracias muchas gracias por la invitación catalina vamos a hablar hoy día de mieloma obviamente pero queremos dar un énfasis súper importante en el trabajo que hace esta fundación para con la educación y obviamente cómo llega a todos los pacientes que hoy día están que tienen esta enfermedad quizás partir un poquito con la génesis cuando parte la fundación cuál es el sentido que tiene y que nos cuentes un poquito respecto a eso y bueno primero gracias por la oportunidad de poder contar un poquito la historia porque a veces es medio invisible estos espacios de la sociedad civil que cada vez han tomado más fuerza y más importancia en lo cotidiano de los pacientes considero que hoy día somos una contención importante que muchas veces los sistemas de salud no se encuentran mira la fundación nació el año 2017 producto de mi enfermedad ya o sea yo como como paciente viví lo que era tener mieloma y encontrarse con muchos vacíos en el camino de información y con una falta de guía o sea tú con tu experiencia tú debes saber que uno pone en google uno siempre recurre al doctor google como primera instancia y uno yo veía así cosas terribles que me que me iban a suceder cuando en realidad no era así entonces dije bueno aquí hay por una parte falta de información por otra parte los vacíos dentro del sistema que impedían que el transitar por la ruta del paciente fuese fluido había falta también de acceso que también es un tema súper importante por la cual las fundaciones la gran mayoría de las fundaciones trabajamos entonces busqué busqué se habían otros pacientes quería saber si yo era la única o se había más en mi situación y afortunadamente me encontré con personas maravillosas que tenían la misma energía las mismas ganas de poder hacer un proyecto común para poder mejorar las circunstancias y las condiciones de los pacientes con mieloma múltiple en chile entonces nosotros somos una fundación que nace a partir de la necesidad de los pacientes y familiares con mieloma múltiple son varios años ha pasado ha pasado harto rato desde que partieron y yo sé que son muchas las instancias mucho el trabajo a nivel de del congreso del minsal han estado en muchas muchas arenas trabajando para poder sacar adelante varios proyectos pero si tú pudieras hacer una línea cronológica y te acordarás de aquellos hitos más importantes que marcan la col que son parte de la columna vertebral de esta fundación cuáles serían sin duda yo creo que es el acceso a jes a las garantías explícitas de salud porque cuando nosotros partimos al 2017 nosotros partimos tocando las puertas como lo hacen todas las fundaciones que parten a tocar la puerta del minsal y empezamos a aprender también en el camino que la que las rutas uno lo ve como desde el ciudadano común como si fuese algo que solamente implementarlo pero son rutas administrativas complejas hay una burocracia detrás hay un montón de requisitos que se deben cumplir y y bueno como todos sabemos nuestro sistema de salud hoy día está bastante colapsado en varios aspectos hace muchos años entonces el rol que nosotros cumplimos como sociedad civil de apoyar a que estas gestiones se realizan es súper importante y ese aprendizaje lo tuvimos entonces a partir de eso yo creo que es el hito más importante de haber logrado acceder al jes porque en los primeros años que se tocaron la puerta me dijeron no imposible no mieloma no jamás pero yo creo que fuimos aplicados y perseverantes muy perseverantes y se logró en una instancia donde entraron las últimas patologías que han entrado al jes el año 2018 el 10 2019 lograron entrar al jes entonces correcto y en materias y si te llevo ahora a materias de educación por ejemplo de educación formación para pacientes guía para pacientes como cuáles son hitos también importantes para ti en esa línea de trabajo mira yo creo que en educación es son varias etapas yo creo que está el paciente que tiene un diagnóstico reciente y ahí la mayor parte tiene que ver con ayudarlo a transitar por el sistema de salud y contenerlo un poco en todos los temores y los miedos que surgen cuando te dicen la palabra cáncer yo creo que todavía cuando te dan un diagnóstico como ese tiene un impacto emocional bastante importante porque piensas que te vas a morir y hoy día en el caso de los pacientes con mieloma es una enfermedad que si es diagnosticada tempranamente puede ser bien llevada eso yo creo que es una parte de la educación importante hacia los pacientes la otra educación importante es que ir nosotros actualizando el conocimiento la ciencia avanza súper rápido la medicina cada vez tiene más alternativas para los pacientes por lo tanto el rol que nosotros tenemos de poder comunicar esas instancias y poder prepararnos nosotros también como fundación para poder entregar esa información tanto a los pacientes como a los funcionarios también del área de la salud aquí existe una coordinación también muy generosa de parte de las sociedades científicas de la comunidad de médicos hematólogos y la fundación a poder trabajar en conjunto y de poder generar capacitaciones hacia los médicos de poder también motivar a que conozcan nuestra enfermedad a que conozcan cuáles son las alternativas a que hace efectivamente hace 10 años atrás el pronóstico de un paciente con mieloma era muy malo muy malo pero hoy día existen alternativas y existen si es que la enfermedad es tratada de manera oportuna con un acceso adecuado y un tratamiento que sea controlado adecuadamente entonces ese rol también nosotros hemos considerado que debemos participar e involucrarnos junto con los médicos catalina para las personas que están viendo el programa que quizás tiene algún familiar algún amigo alguien cercano que posiblemente pudiera tener este problema esta enfermedad como como canalizan ustedes está esta llegada esta derivación si nos puedes dar un poquito como entró en esta red de ayuda desde la fundación bueno mira y hay varias instancias nosotros tenemos una página una página web donde ahí pueden encontrar todos nuestros contactos y comunicarse directamente con nosotros con la con la gente con los directores de la fundación para poder digamos acogerlos y darle la la bienvenida esto es a través de mielomachile.org ese es la la el sitio ya ahí también pueden encontrar información base de mieloma pueden encontrar información que está validada para poder tener una guía básica de lo que es su enfermedad y también están nuestras redes sociales y tenemos un grupo de apoyo ya hay un grupo de pacientes hoy día son alrededor de 200 pacientes que componen esta red de apoyo que consiste en que se van contestando entre todos de manera como bien orgánica las dudas que pueden tener los los pacientes en base a sus experiencias ya también a través de los los médicos también han sido muy apoyadores en este tema de entender que la que la contención por parte de otros pacientes es importante y también muchas veces a través de ellos los pacientes llegan a a esta a este grupo de apoyo correcto interesante interesante tema el que abordamos hoy día en doctor en casa esta entrevista que agradezco mucho catalina ahorita que nos da el tiempo para poder estar con nosotros y hablarnos de mieloma chile felicitaciones por el tremendo trabajo que hacen desde 2017 yo sé que es un equipo que le ha puesto mucha energía mucho ahínco a todo lo que están haciendo vamos a dejar obviamente todos los contactos que tú mencionaste disponible en nuestra pantalla para que las personas puedan tomar nota y así beneficiar a las personas pacientes que requieran de vuestra guía de vuestra ayuda un abrazo grande catalina y esperamos tener la nueva oportunidad para que nos comente también qué cosas quedan pendientes qué cosas quieren desarrollar para adelante y tengan cabida obviamente nuestro programa gracias a ti y claudio por el apoyo que tú siempre das a las fundaciones y a las organizaciones tú eres una persona que está bien presente en todo eso así que estos espacios se agradecen mucho gracias que tenga una buena jornada igual tú el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado del mieloma tienen un muy buen pronóstico ya que esta enfermedad se considera una patología crónica y no incurable como ocurría no cierto hace muchos años atrás desde doctor en casa siempre aconsejamos poner atención mucha atención a los síntomas que usted puede presentar y consultar a tiempo no ya que un diagnóstico precoz puede hacer la diferencia si usted desea más información la puede encontrar por supuesto directamente en la fundación a través de su página web www.mielomachile.org hacemos una pausa y volvemos con ustedes